Una vez más se celebra en el Arco de Triunfo de Barcelona el Día de la Tierra. Esta celebración, que pretende concienciar sobre los ataques a nuestro planeta, tiene en esta ocasión mayor relevancia, al unirse el 25 aniversario del desastre de Chernóbil con la reciente catástrofe de Fukushima, por lo que se pide el cierre de las centrales nucleares. Sin embargo, es también una apuesta por el comercio justo y una celebración de la multiculturalidad. Y como tal, los visitantes han podido disfrutar bajo un espléndido sol de la variada gastronomía, la música y la danza de las diversas asociaciones presentes en esta celebración, que ya es una tradición de la capital catalana. Gracias. 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 Gracias.